¿Qué es el edificio del Pacífico o Galerías Pacífico? Soy Ezequiel Grimson, director del Centro Cultural Borges. Estamos en el edificio del Pacífico o Galerías Pacífico. Aquí, en este edificio más que centenario, se fundó en 1896 el Museo Nacional de Bellas Artes. En la reapertura del Centro Cultural Borges, que se dio en marzo de 2022, nos pareció oportuno, interesante y necesario hacer una exposición que recuerde los orígenes de este espacio como centro cultural, justamente con una muestra dedicada a los años fundacionales del Museo Nacional de Bellas Artes, por lo cual, en esta muestra que hemos dado en llamar Bon Marché Bellas Artes, se presentan obras de Giudici, Sibori, Schiaffino, De La Valle, muchos de los grandes autores nacionales que en ese momento estaban pintando en el país, acompañadas de muchas de las obras que Eduardo Schiaffino fue trayendo a la Argentina, desde Europa, para trabajar la parte educativa, a través de copias, a través de distintas técnicas, digamos, de la pedagogía, de la pintura de ese tiempo, para difundir las artes plásticas en el país. Soy Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Este espacio es muy significativo y es una alegría, tanto que el Ministerio de Cultura haya recuperado para el Estado este centro cultural, como que el Museo Nacional de Bellas Artes cuente con un espacio exclusivo para presentar diferentes exposiciones y muestras de la colección o programadas por el Bellas Artes, incluso que cuente, como ahora, la historia de este edificio, la historia del museo en sus diferentes sedes, hasta la actual en Avenida Libertador. La curaduría de esta primera exposición la hicieron dos investigadoras del Museo Nacional de Bellas Artes, que son Paola Melgarejo y Patricia Corsani. Ellas apuntaron a hacer una selección de las obras primigenias que dieron origen a la colección. La verdad que la muestra es magnífica y da idea de esa diversidad. Si me dieras a mí a elegir una de las obras, elegiría La Sopa de los Pobres, de Giudici, porque de alguna manera también es una de las obras que funda la pintura social en Argentina. Creo que esta y Sin Pan y Sin Trabajo son dos obras paradigmáticas que apuntan a un sector que después va a tener un desarrollo enorme, pero que a fines del XIX no era tan normal que los artistas posen la mirada en esos sectores marginales. Entre las obras de autores argentinos o autores que se radicaron en el país se encuentra La Sopa de los Pobres, de Reinaldo Giudici, originalmente italiano, que viene a vivir a la Argentina de niño y después, becado por el gobierno argentino, de la provincia de Buenos Aires también, fue a formarse Europa y termina siendo uno de nuestros grandes referentes del arte nacional. Tenemos un autorretrato de Eduardo Sibori, que es realmente de una factura magnífica. Tenemos una margot del propio Schiaffino. Son varias las obras de gran relevancia que se presentan en esta exposición. Hoy el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una gran colección de arte europea, un poco gracias a estos pioneros, pero también tiene todo un circuito del arte de los pueblos originarios de acá, de arte colonial. Entonces, creo que el museo es una institución dinámica, porosa, a la realidad, digamos, que lo rodea, no es una cosa hermética y que no cambia a través del tiempo. De alguna manera, yo creo que el Bellas Artes es la memoria visual de la Argentina, pues es el acervo más importante en términos de artes visuales. Pero a la vez, un museo funciona en el marco de una época, tiene que revisar sus postulados. Entonces, por eso, también es un desafío, digamos, ahora para nosotros, que estamos en la gestión, dirigir el museo en esta época y el día de mañana, dejarle la aposta a las generaciones futuras.